A ver, así como es, ya, ok. Buenas tardes, dándole gracia al Señor una vez más de estar aquí en este lugar, adorando el nombre del Señor y luego a mis hermanas que me acompañan en este lugar. Le habla su hermana Jacqueline Martínez. Estamos aquí una vez más para adorar el nombre del Señor, aleluya. Que esta tarde sea una tarde maravillosa y que donde quiera que llegan estas oraciones, donde quiera que Dios nos permite en cada rincón que llegue esta oración, que sea de beneficio para cada alma que nos ve. Damos gracia a Dios por esta tarde y pasamos con nuestra hermana. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios, la cual se encuentra en Salmos 20. Es un capítulo 1 en adelante. La palabra de Dios se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Dios te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que han sido leídas. Señor, en este momento no te pedimos que la bendigas porque sabemos que ellas son fieles y benditas desde la creación del mundo. Si no, te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento y nos permitas caminar conforme a ellas. Son favores que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, también te pedimos que todas las oraciones que se vayan a realizar en este momento, Señor, las peticiones de las personas, Señor, que tú puedas oír el Espíritu Santo de Dios. Tú conoces las necesidades de los corazones de cada persona, Señor. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La primera oración que vamos a hacer es para que tengamos unidad en medio de la diversidad, amando a aquellos con los que no tenemos nada en común más que el Evangelio. Amén. 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 Alabado, Señor. Sí, Señor, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Dios amado. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, toda esta pasión a ti, Dios amado, porque solo tú te la mereces, un buen Dios. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti una vez más con un corazón contrito. Señor, humillado, Dios, ya que venimos, Dios, a pedirte favores, a explicarte, Dios amado, por cada una de las peticiones, Dios, que vamos a estar depositando en tu redoma, en esta hora, Dios amado, para que ellas sean contestadas conforme a tu voluntad y a tu propósito, Dios. Contesta conforme a la necesidad de tu pueblo, Nazareno de Gloria. Que esta sea una tarde gloriosa, una tarde maravillosa, una tarde, Dios, donde tú te glorifique de una manera especial, donde tu Espíritu Santo se compasen los hogares, sanando, libertando, rompiendo cadenas, restaurando, Padre amado. Aleluya, Dios del Cielo, Padre eterno, que tu poder y tu misericordia, Dios, alcance a cada uno de los que lo necesitan en esta hora, Dios. Padre, oramos por la primera petición, Dios amado, que es, Señor, para que tú pongas, Dios, del Cielo, el amor en nosotros, Nazareno de Gloria. La empatía, Dios amado, para que podamos, Dios, como dice tu palabra, Dios, habitar los hermanos juntos en armonía, Padre amado, que podamos tener armonía, Padre eterno, que podamos tener empatía, Dios amado, que el dolor de mi hermano sea mi dolor, Padre amado, que su preocupación, Dios, sea mi preocupación, Padre eterno. Ayúdanos a ser empático, Dios amado, ayúdanos, Dios mío, a poder ser buenos hermanos, Padre eterno, y a estar unidos en la fe, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La siguiente petición es para que haigan pastores fieles, que utilicen las Escrituras para entrenar a otros miembros a cara de la obra del ministerio. Amén y Amén. 속os en esta tarde, les digo a aquellos pastores que me puedan ver en este programa, Gloria al Señor, que tú que estás pasando, pastor, por un proceso de dificultad, de enfermedad, en esta hora, férrate a Cristo. Dice el Salmo 20 que Jehová te oiga en el día de conflicto Y todo aquello que se levantan en tu contra Para hacerte la guerra, para maltratarte Gloria al Señor, aférrate a Cristo Aquel que te llamó Con un propósito de ayudar, de libertar Aquellos que están oprimidos por el enemigo Pero Satanás no se queda tranquilo Sino que Satanás se interpone, gloria al Señor De que tú avances como pastor, como pastora Gloria al Señor Sigue hacia adelante, pastor Sigue hacia adelante, batallando No pierda la fe, la confianza Aquel que te llamó, gloria al Señor No te ha dejado ni te dejará Sigue hacia adelante Esas son mis palabras de parte del Señor en esta hora Hacia adelante Gloria al Señor Padre Santo Dale fuerza a aquellos pastores que están pasando por dificultades Por alguna necesidad, sea financiera Sea espiritual Física, Padre Dios mío, enviamos la palabra de fortaleza Dios mío, visítale en esta hora Aquello que tan enfermo dio Pasa tu mano sanadora Dios mío, gloríficate en su vida Dale fuerza de tu fuerza Espíritu Santo Espíritu Santo Visita en esta hora A cada pastor A cada pastora Aleluya De diferentes lugares del mundo Aquellos que están siendo Aleluya Procesados Perseguidos Aleluya Con la fuerza negativa Alabanza Ayúdalo en su proceso Padre En el nombre de eso Son favores que le pedimos al Dios Todopoderoso Ayúdalo Dios En el nombre de eso Aleluya La próxima petición es que un hambre Por estudiar el Evangelio Cobre forma entre todos los miembros Y así puedan guiarse y protegerse los unos a los otros Aleluya Bueno Ese texto Esta oración va dirigida para que El Señor nos dé fortaleza Que nos dé fortaleza Porque necesitamos la unidad Necesitamos unirnos más Aleluya Necesitamos que la iglesia Temo más Unido Porque Unidos somos más fuertes No es que tú eres de una congregación Y yo soy de otra Porque Estamos sirviendo al mismo Dios Estamos buscando la La salvación de nuestras vidas Entonces lo que Sugerimos a las iglesias A todas en general Aleluya No importa de donde De donde vengan De donde es Que nos unamos Que nos demos la mano Alaba de Dios Uno al otro Que nos ayudemos Porque Nos falta Un poco de ayuda Entre nosotros Entre los hermanos Porque Cada quien está mirando por un lado Está mirando por el otro Y nos estamos Nos estamos dispersando Si estamos juntos Cuando viene el león No va a poder comernos a todos juntos Entonces tenemos que estar unidos Tenemos que unirnos más Cada día vemos Que entre hermanos Entre hermanos Tenemos como Esa falta De ayuda De que yo estoy aquí Yo te ayudo A levantarte Yo te ayudo Tengo la voz un poco Porque hay que Tengo un poco Tengo un poco La voz fónica Pero Vamos a hacer el trabajo Al señor Aleluya Le decía que Que no unamos más Que nos amemos más Porque que Dios Nos mandó a Amarnos Y soportarnos Los unos a los otros Amén Entonces En la misma congregación Muchas veces Estamos Que el hermano Está un poco Un poco Caído ¿Verdad? Y lo que hacemos Nos alejamos De ellos No No oramos Como Por ello Decirle Ven Yo te ayudo Yo te levanto Aleluya Vamos a hacer lo posible Vamos Que unidos somos más Espérate Aleluya Entonces Vamos a hacer la oración Por Por nuestra congregación Por nuestros jóvenes Por nuestra dama Por los caballeros Por cada uno De las iglesias Por nuestros pastores Por cada uno De los músicos Somos un conjunto Y Y somos uno Somos un conjunto Porque un conjunto Se Hace De varias Personas Pero somos unos Y se estamos unidos Vamos a orar Aleluya Amantísimo Y buen Dios Que mora Alabado sea el Señor Aleluya Oh Señor Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te damos gloria Y te damos honra Aleluya Porque tú eres Dios Verdadero Porque tú eres Nuestro Padre Porque tú eres Nuestro amigo Porque en ti Está el poder Porque tú tienes De la cobertura Total Alabado sea tu nombre Señor Por eso te adoramos En esta tarde Por eso bendecimos Tu nombre Señor Porque tú eres Dios real Porque tú tienes Señor El poder Aleluya Padre de la gloria En esta hora Te presentamos A cada una De las iglesias Señor Pidiéndote La unión Señor Aleluya Ayúdanos Señor A tener un corazón Como el tuyo Padre mío Que podamos sentir Padre mío El dolor De nuestros hermanos Y que nos podamos Unir más Señor Ayúdanos A acercarnos Más Unos A los otros Padre mío Ayúdanos A tolerarnos Más Señor Padre de la gloria En esta hora Te pedimos Señor Que aquellas Ovejas Aquellas ovejas Que están dispersas Padre mío Que tú nos ayudes Señor A que entran A redir Aleluya Que nos demos La mano Señor Aleluya Que podamos Apretar Nuestras manos Señor Y decir Padre mío Que aquí estamos Estamos Antes de ti Estamos Rogándote Estamos suplicándote Señor Que nos podamos Inclinar Mundo Señor Que podamos Tener una misma Idea Danos La cordonía Padre mío Danos El amor Padre de la gloria Quebranta Nuestros corazones Quebranta Nuestro pensamiento Señor Ayúdanos a seguir Ayúdanos Señor Aleluya Necesitamos de tu ayuda Necesitamos de tu auxilio Necesitamos de ti Señor Aleluya Oh Padre de la gloria A ti venimos Señor A ti venimos Señor Porque tú eres el dominio Tú eres el control A ti nada 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 Señor Te pasa Desapercebido Padre mío O te pedimos Dios amado Aleluya La tarde Donde quiera que lleguen Estas oraciones Señor Que sea un momento Para pensar Para reflexionar Al avance Que tu santo espíritu Esté llevando Esta palabra Dios En el nombre Poderoso De Jesús Aleluya Al avance Y amén Dios le bendiga La siguiente oración Que vamos a hacer Y creo que Que esta oración Debe ser Este Una oración Ferviente Continua De cada creyente Y es ser distintos A los del mundo En amor Santidad Aunque esto repele A los vivientes Sabemos bien Que ser diferente A las personas del mundo Puede ser Puede ser Algo diferente Como se dice Algo diferente Pero creo que Cada creyente Debe tener La capacidad De ser diferente A las personas del mundo O sea Que se marque la diferencia Que nosotros Demos testimonio En santidad En nuestra manera De vivir Entonces La siguiente oración Será por esto Porque los creyentes Seamos diferentes A los del mundo Y no simplemente Ser diferente A los del mundo Abasándonos En las En La ropa Cuando hablamos De santidad No hablamos De santidad Simplemente De De una Betimenda Si no Hablamos de santidad Del alma Del corazón Que podamos ser Santo En toda manera De pensar Entonces Vamos a estar Dejando Nuestra hermana Catherine Que ella eleve Este clamor Vive Cristo Señor 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 Que moras En la sártula De los cielos Señor En este momento Te venimos Pidiendo Señor Que tú pongas En nosotros Un espíritu De diferencia De los demás Señor Jesús Que tú nos Ayude A dar testimonio Que tú nos Ayude Señor A vivir Una vida Íntegra Delante De ti Espíritu Santo De gloria Sabemos Que este Camino No es Fácil Sabemos Que tendremos Aflicciones Alicidades Señor Pero hemos Creído En ti Hemos Abrazado Tu palabra Señor Hemos Confiado En la promesa Que tú has Depositado En cada Uno De nosotros Señor Jesús Aleluya Si Señor Para Nuestra manera De vivir Señor Que nuestra Manera De dejar Señor Sea De testimonio Para las Personas Que aún No conocen De ti Señor Hablar De tu Albeza Sin tener Que abrir La boca Con nuestro Portamiento Dios Que es Unos Están Las Estrategias Para A Las Personas Que no Conocen De ti Espíritu Santo Dios Padre Te lo Presentamos En tu Santo Nombre Señor Y sabemos Que tú Harás Conforme A tu Voluntad De Señor Son Favores Que te Pedimos En el Nombre De Jesús Amén Aleluya Vive Cristo Aleluya Precioso Jesús Maravilloso Ere Dios No hay Nadie Como tú Nazareno De Gloria Dios Cuán Bueno Y cuán Delicioso Es Estar En tu Presencia Dios Oh Poder Agradarte Nazareno De Gloria Poder Exaltarte Poder Bendecir Tu Nombre Y Estar Amado Que todo Lo que Estamos Pidiendo En esta Hora Aleluya Tu Ángel Tiene Su Redoma Compasión Aleluya Ellas Subirán Al Torono De Tu Gracia Padre Amado Aleluya 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 Una Oración Por Un Milagro Familiar Entre La Hermana Y La Sobrina Aleluya Padre Este Que Estás En Los Si Señor Te Adoramos Seguimos Adorándote Te 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 Padre Amado Tú Sabes La Necesidad De Nuestra Hermana Dios Padre Tú Sabes Dios Amado Porque Ella Pide Este El Amor Dios Padre Eterno Pide Por Un Milagro Por Su Sobrina Dios Amado Aleluya 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 Hay algún Conflicto Dios Dios Amado Padre Eterno Que Tú Quebran Toda División Dios Amado Todo Conflicto Todo Problema Todo Lo Que Hay Toda Situación Padre Eterno Que No Venga Adelina Nazareno En Esta Hora Dios Amado Aleluya Declaramos Inoperante Todo Plan Del Enemigo En Contra De Esta Familia Dios Amado O Declaramos Dios Tercielo Padre Una Unidad Dios Amado Aleluya Declaramos Comprensión Dios Amado En Nombre De Ambas Dios Aleluya O Nazareno De Gloria Padre Eterno Ponemos Dios Es Humano Nazareno De Gloria A Esta Familia Dios Amado Y Sabemos Dios Que Ellas Tendrán Repuesta Dios Amado En El Nombre De Jesús Amén El Manatner También Pide La Oración Para Que Dios Se Abriendo Sus Vías Respiratorias Quitando Toda Flema Y Toda Tos De Ella Tiene Un Virus Aleluya Dios Amado Que Seguimos Adorándote Rey Seguimos Adorándote Dios Seguimos Estartando Tu Nombre Adorándote Dios Dios Sanador Dios Libertador En Esta Hora Dios Padre Enviamos La Palabra Donde Quiera Que Se Tune Amén Dios Eso Esos Pulmones Madre Sanador Que Tu Ponga Padre Amado Aleluya Que Tu Venga Limpiando Dios Para Que Tu Venga De Gloria Dios Aleluya Al WhatsApp tenemos una petición anónima. La misma dice que pide la oración por un milagro de sanidad para ella o él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Padre, tú conoces la condición de esa mujer. Tú la conoces más que yo, Dios. Espíritu Santo, ve, visítale y gloríficate en su vida más. Tú sabes cuál es la condición y te sabes cuál es la necesidad. Solo te rogamos Dios, Aleluya, que vaya y toque donde te he afectado, en su cuerpo. Cual sea, Dios mío, la necesidad que ella tenga en su cuerpo. Sea mental, sea, Dios mío, donde sea. Dios mío, usted resuelve cuál sea la situación. Tú la conoces, Dios mío, ayúdale en su proceso. Sí, mi Dios. Espíritu de Dios, son favores que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te deseo con Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Dice nuestro hermano Jonathan Ramírez que pide la oración por su vida espiritual y también que quisiera reconciliarse con el Señor. Oh, pero para Dios no hay nada imposible, Jonathan. Este es una tarde preciosa que tú puedes reconciliarte con tu Dios. Aleluya. Que nada te lo impida. Que en el mundo, el mundo nos ofrece muchas cosas, pero todo es vanidad. Aleluya. Vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Lo único real y verdadero que tú puedes tener es hoy confesar al Señor como tu único y suficiente salvador. Alabado Dios. Y no hay situación, no hay problema, no hay nada que el Señor no pueda resolver. Aleluya. Él dice, ven con toda tu carga. Esta es una tarde preciosa, Jonathan. Alabado Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Te presentamos, ese joven. Sí, Señor. Señor. Sí, Dios. Tú levanta al caído. Sí, Señor. Aquello que tan débil Dios dio. Sí, Señor. Por una situación u otra, Dios. Sí, Señor. Usted está con su brazo abierto esperando a aquellos que han caído. Sí, Señor. Usted lo levanta. Jonathan, el Señor te da fuerza. El Señor restaura. Sí, Señor. Levántate. Y esa palabra que dijiste que quieres reconciliarte con el Señor, hazlo. Porque Dios te está dando oportunidad para que venga a sus brazos. No mire al hombre, no mire la situación, no mire nada. Ven a los pies de Cristo. Él te está esperando. Y te está dando una oportunidad. Gloria al Señor. Aleluya. Así que ven a los pies del Señor. Y el Señor nunca te ha dejado. Nunca te ha desamparado. Él está con los brazos abiertos esperando, Señor. Padre, en el nombre de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Mire a ese joven Dios. Ayúdale. Ayúdale, Señor. Él te necesita. Espíritu Santo de Dios. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas que le atan. Tú ya no somos nada. No somos nada. Señor, ayuda a ese joven. Ayúdalo, Padre. Son favores que te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por la palabra de Jesús. De profesión de fe para que nuestro hermano Jonathan, donde quiera que él esté, repita después de usted. Desde el lugar que él se encuentre. Aleluya. Señor Jesús. Gloria a Dios. En esta hora te reconozco como mi único Dios y mi suficiente Salvador. Aleluya. Incribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Perdona mis rebeliones, perdona mis ofensas, perdona mis pecados y entrego mi vida a ti. En el nombre de Jesús. Hermana Ana Méndez pide una oración por un templo que ya está levantando para que Dios le sufla para poder terminarlo. Que le crea el Señor. Que le crea ese Dios Todopoderoso. Alabanza. Que aquel que Dios llama no lo deje en vergüenza. Vive Cristo. Que le crea ese Dios que le ha llamado al frente de esa congregación. Gloria a Dios. Solamente le digo en esta tarde que le crea al Señor. Dice que para los que creen en el nombre de Jehová, Jesucristo. Todo es posible. Todo es posible. Gloria a Dios. Créele en esta tarde al Señor. Y verás como Dios abrirá puertas. Gloria a Dios. Y bendiciones que sobren y abunden. Dios va a abrir puertas a tu favor. Solamente tienes que creerle. Y confiar en aquel que te llamó. Tú eres una guerrera. Hacia adelante guerrera. No te detengan. En el nombre de Jesús. Padre de la gloria. Ayuda a esa mujer. Sí, Señor. Ayúdala, Dios. Trae estrategias. Ayúdala. Abre puertas. Sabiduría. Sí, Señor. Dale sabiduría. Dale sabiduría. Dale fuerza, Señor. Para que ella pueda ir con personas a su lado que trabajen con ella. Con amor. Ayúdala. Para que ella pueda recolectar tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Para continuar tu obra. La dejamos en tus manos, Padre. Ayúdala en tus manos, en esta tarde, Señor. Oh, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Mi alma dura, Dios. Vive Cristo. Aleluya. Aleluya. La hermana Ana pide una oración para la capacidad de sus vías respiratorias. Por ser libre de mareo resfriado, dolor de estómagos y ganas de vomitar. Aleluya. Vive Cristo. Aleluya. Aleluya. Precioso Jesús. Aleluya. Dios Todopoderoso, Señor. Seguimos delante de tu presencia. Sí, Padre amado. Porque entendemos, Señor, de que tú eres nuestro médico presencia. Sí, Dios amado. Ey, mi alma te adora, Señor. Espíritu Santo. Aleluya. Tú conoces todo el malestar, toda enfermedad. Alabado sea tu nombre, Rey. Que en esta hora quede encrasado, Padre de la gloria. Aleluya. Que quede fuera de su cuerpo. Aleluya. 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 ¡Oh, Padre de la gloria! Aleluya. Aleluya. En el nombre repoderoso de Jesús. Alabado Dios. Amén. Adnet pide otra oración por sanidad para su lado izquierdo, ojo, oído, corazón, vientre y pierna izquierda. Sano. Gloria a Dios. Adnet, créale a Dios. Aleluya. Él fue quien hizo todos esos órganos. Amén. Aleluya. Y Él es ser médico por excelencia. Aleluya. Y yo sé que tú vas a recibir un milagro de parte de Dios. Porque dice la palabra que como creamos será hecho. Amén. Aleluya. Y en esta hora vamos a desatar sanidad sobre tu vida. Aleluya. Sanidad sobre ese lado izquierdo. Vive Cristo. Aleluya. Aleluya. Restauramiento. Aleluya. Que todo lo que tenga ese cuerpo, que no perteneca a ese cuerpo en esta hora, Aleluya. Tiene que desalojarlo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Porque ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, vive Cristo. Aleluya. 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 Dice que en el mundo tendremos aflicciones. Aleluya. Pero que estaremos tranquilos. Porque Él ha vencido al mundo. Aleluya. Aleluya. Y como tú has creído y has pedido la oración. Aleluya. 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 Oh, vive Cristo para siempre. Aleluya. Aleluya. Estamos de Dios. Aleluya. 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 Oh, Padre amado. Y viento canto. Padre eterno. Cada órgano ha afectado, Dios. Padre mío. Oh, en esta hora que Dios se va a salir, Padre amado. Que cuando ella muerda, Dios me va a comunicarse, Dios. Ella pueda dar testimonio de que Tú lo has hecho, Dios. Aleluya. No, Padre amado, porque te creemos, Dios, porque sabemos que tú lo haces, Padre Amado. Pasa tu mano poderosa, Dios, compaséate allí, en el nombre de Jesús, recibe esta anidad, en el nombre de Jesús. Aleluya, Dios. Alguien vía WhatsApp, pide la oración por un examen importante que va a tener mañana y otro el lunes, para que Dios sea que le esté guiando. Aleluya. Ahora, gloria a Dios. Señor Jesús, le venimos presentando este caso, Señor Jesús, que tú vengas trayendo a colación todo lo que esa niña estudie para el examen Espíritu Santo. Entonces vemos que ella tiene la capacidad, Señor, para poder pasarlo con la calificación que se necesita, Señor. Te pido que tú estés trayendo, Padre, Espíritu Santo, en este momento de la justicia, Señor Jesús. Padre, creemos que tú lo puedes hacer, Espíritu de Dios. Padre, creemos que tú lo puedes hacer, Señor, y aceptamos tu voluntad, Espíritu de Dios. Trae a colación, Señor, todo lo que ella estudie, Espíritu Santo, y que ella pueda pasar con las calificaciones necesarias, Señor Jesús. Son favores que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, aleluya, vive Cristo, aleluya, precioso Jesús, eres poderoso Dios, quien como tú, nazareno de gloria, alabado sea tu nombre, rey, oh nazareno de gloria, hay poder en nuestro Señor, aleluya, oh eres que no me. La oración es para que los principales maestros de las iglesias crezcan en dedicación a la palabra de Dios, aun cuando nadie les esté mirando. Aleluya, precioso Jesús, aleluya, Padre Santo, te seguimos presentando Dios mío, esa oración, esa petición, señores, están ante tu presencia, tú conoces cada maestro, tú lo capacitas, aún en el silencio del día, de la noche, Dios, ayúdale, sin ti, Dios mío, yo no puedo hacer nada, Dios mío, usted que capacita al hombre y le dará sabiduría, porque usted ha llamado a un rebaño, misionero, pastor, evangelita, aleluya, maestro, para perfección de la iglesia, Dios mío, por ayuda a los maestros, dale la capacidad a Dios, que ellos puedan seguir hacia adelante, y si hay alguno, Dios, que está detenido, que está, Dios mío, que no puede avanzar, ayúdalo, 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 ayúdalo. Amén, en gloria a Dios, en el nombre de Jesús, aleluya, hasta aquí el Señor nos ha ayudado en la tarde de hoy, así que vamos a estar haciendo la oración de despedida, creyendo que todas las oraciones que se han hecho el día de hoy, van a ser contestadas, en el tiempo que Dios crea correcto, amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Una chica de Nueva York. Antes de despedirnos, vamos a hacer esta última oración por una chica de Nueva York, que pide la oración para alejar todo mal de su hogar. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Que le crea al Señor, gloria al Señor, que Dios tiene. Kenny Méndez, su nombre es Kenny Méndez. Gloria al Señor. Aleluya. Kenny, en esta tarde te decimos que le crea al Señor, que Dios aleja toda fuerza del enemigo, toda fuerza contraria, todo lo que te hace la guerra, todo visaje del diablo en el nombre de Jesús, lo echamos fuera por el poder de la palabra, creele al Señor. Creele al Señor, creele al Señor, creele a Dios, aleluya, Padre Santo, ayúdala, dale poder y autoridad, ayúdala, Dios mío, que toda fuerza contraria tenga que irse de su alrededor, en el nombre de Jesús, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Amén, 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 aleluya. Bueno, crees aquí como esto en vivo. Amén, aleluya. Quiero participar. Amén, aleluya. Amén. Así que antes de pedir, vamos a hacer un clamor de liberación total. Amén, amén. Si tú haces ese clamor por liberación, porque hay personas que estamos pasando por muchos procesos, muchas pruebas, y a veces tenemos la mente como saturada. Amén. Y Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero al tener la mente saturada, de tanta opresión, no podemos llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Aleluya. Y lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en esta hora, Padre mío, aleluya, seguimos delante de tu presencia. Venimos ahora en el nombre de Jesús. Pidiéndote, Señor. Que tú en vivo. Que tú en vivo ahora mismo. Pidiéndote, Dios. Dios, en el nombre de Jesús. Que nos siga ayudando, que nos siga guardando. Para que pare la música. Aquello que está, Dios mío, turbado. Dios, en el nombre de Cristo. Tú eres el que da gozo, la alegría. Tú eres el que libera la mente. Aquella mente que está uncautiva. Aquella mente que está comprimida por el enemigo. En el nombre de Cristo. Que todo ataque, que toda batalla, que toda guerra mental. Padre, en el pueblo de nuestro entorno. Cancelamos, Dios. Por el poder de tu palabra. Señor, Señor, Señor. Ayúdanos a la familia. Señor, Padre, de la gloria. Y de la oficina que te progresa. En el nombre de Jesús. Quítate, Señor, todo por salen. Señor, Señor. Aleluya. Con la fuerza. En el nombre de Cristo. Con el gozo en cada hora, Señor. Aleluya. Padre, de la gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda de la gloria. Pura fuerza contra ella. La posición nueva. No lo plame, el enemigo. Se rompen las caderas. No lo plame, el enemigo. Se rompen. No lo plame, el enemigo. Se han derribado. Con el poder que te ha sido dado. Amén. En el que es la calvario. Oh, Padre, no lo plame, el enemigo. Señor, Padre, no lo plame. Así como tú debilitas. Debilitas la fuerza de la gloria. Debilitas la fuerza de la gloria. En el nombre de Jesús. Para destruir a muchos hijos. Padre, mío, el pelo. Para destruir a la familia. En el nombre de Jesús. Y decirle a la persona que nos ve Que cada uno de los que hemos creído en Jesucristo Tenemos autoridad y poder en el nombre de Jesús Hay cosas que tienes tú que sacarla de tu casa Por ejemplo, mi hermana que dijo aquí Que quiere ser libre Por liberación para su casa Y alejar todo mal Tú agarras agua, le echas aceite Y empiezas a ungir tu casa Agarra un baño Y empieza a darle a la silla Empieza a darle a la cama Empieza a darle a la puerta Y empieza a hablar con quien sea Que te esté haciendo la guerra Y tú tienes que decirle que salga de tu hogar Porque el que está en tu hogar es Jesucristo El que tiene que estar en tu casa Después que tú conociste a Dios Nadie más tiene que estar en tu casa Y el que esté en tu casa es un intruso Y tú, en el nombre de Jesús Tienes la autoridad de decirle No No puedes estar aquí Tienes que salir de mi casa Oh, gloria a Dios Tienes que irte Porque aquí el que tiene que estar es Jesucristo Grita lo duro Tú sola Tienes que, a veces El cristiano Tienes que volverse loco en Dios Tienes que meterse en fe Tú tienes autoridad La fe Usar la fe Jesucristo está en tu casa Entonces nadie más puede estar el intruso Jesucristo está en tu casa Nadie más puede tocar la mente de tus hijos Úngelo Órale Y dile Tú le perteneces a Jesucristo Y agárralo duro por la cabeza Y jamaquéalo Y es tu esposo Hay que revoltearse Si tú no te empoderas En este tiempo El enemigo se come todo Amén Si tú no te empoderas Porque el enemigo no quiere que haya un hogar Amén No quiere que haya matrimonio No quiere que la juventud busque a Dios Entonces hay que empoderarse Destruir a la familia Destruir a todo 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 lo que busque a Dios Todo Es anti Dios Y nosotros lo que estamos tratando de hacer algo para Dios Amén Tenemos una batalla tan grande Tan grande Por eso tenemos que estar unidos Como los tizones Como los tizones Como los palos cuando se unen Que el fuego sube Amén Alabamos el nombre del Señor Muchas gracias Y el intruso es ladrón Y el ladrón lo que viene a hurtar Y a destruir Amén Entonces los ladrones hay que sacarlos de nuestra casa De nuestra vida Amén Pues bien Entonces vamos a despedirnos Amén Gracias a nuestra hermana Katherine Que es la jefa Gracias a nuestra hermana Belkis Amén Gracias a nuestra hermana Jacqueline Y gracias a nuestra hermana Lidia Amén Como ha estado aquí Nos vemos el viernes Amén El viernes a las cuatro Sin falta Seguimos dando Amén Porque esto es lo más necesario Esto fue lo que Jesucristo enseñó de verdad Amén Lo demás invento Amén Aleluya Ya Gloria a Dios Seca Acabó Amén Gracias.